Pues buenas tardes a todos, soy Taxfums y bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Europa en el Salis 4. Hoy vamos a hablar de Francia, todo lo que llega a Francia, por qué Francia. Y la gran noticia también chicos, es que la semana que viene, tenía muchas ganas de decir esto por fin, la semana que viene vamos a ver nuevo contenido que va a llegar a la península ibérica. Lo han mencionado así como tal, que creo que es la forma correcta, ¿no? Porque obviamente en la península ibérica pues tenemos un montón de reinos en la fecha inicial del Europa en el Salis 4. Obviamente no, está Granada, está Castilla, está Portugal, está Navarra. Entonces pues eso, ¿no? Me alegro un montón de que vayamos a tener también contenido para la península ibérica, España y Portugal, ¿no? Y esto quizá confirme de alguna manera que Inglaterra va a tener contenido nuevo también, quizá Austria, quizá Borgoña. Mamelucos, estaría bien que tuviera. Ya veremos, pero bueno, con el caso la semana que viene estaremos hablando de España. En fin, vamos a hablar hoy de Francia. Francia que muchos, yo el primero, ¿vale? Estábamos un poco flipando de que fuera a tener contenido en este DLC. Siendo que no hace tanto que es el DLC de Emperor, que ya le trajo contenido, ¿no? Emperor salió ya por 2020. Y de hecho el contenido de Francia lo estaba revisando el otro día, lo presentaron como en abril de 2019. O sea que hace casi cuatro años conocíamos el contenido que iba a tener Francia. Pues ahora, otra vez, ¿no? Dice que antes de empezar quieren decirnos que efectivamente la idea de revisitar a Francia para este DLC es para ponerle al nivel un poco del contenido que existe ahora mismo en el juego para los países modernos. Pues un poquito desde el DLC de los países africanos, que han subido mucho el nivel de contenido que tienen los países. Pues en este aspecto, pues quieren poner Francia al nivel del resto de países, ¿no? Pues con lo que va a pasar un poco con las grandes potencias que hay con esto del DLC. Dice que va a haber un montón de... Bueno, que todo lo que vamos a ver hoy es contenido de pago, es contenido de pago del nuevo DLC. Pero que con la versión 1.35 va a haber muchísimo contenido gratuito. Ya hemos mencionado alguna cosa del contenido gratuito que va a llegar con el parche 1.35, por ejemplo, los nuevos grupos e ideas. Pero va a haber más cosas de las que hablaremos en marzo. O sea que yo entiendo que por lo menos vamos a tener dos, tres países más que van a recibir contenido y después ya hablaremos del parche, ¿no? Dice el creador este, el desarrollador, que Francia es de sus países favoritos para jugar. Que por tanto, lo que quería hacer un poco con este, a la hora de meterle contenido, es que tú juegues de principio a fin de la partida con Francia al estar entretenido. Dice que este es el árbol de misiones más grandes, más grande que se ha introducido en el juego desde Rue Britannia. Hay 84, 9 misiones, decenas de nuevos eventos, mecánicas, decisiones, un nuevo monumento que va a tener Francia, ya tenía dos, si no me equivoco, en París. Entonces, unas reformas de gobierno, un nuevo tipo de vasallo, incluso nuevo contenido revolucionario. O sea, es súper, súper guay, tiene pinta de ser un país súper divertido con el que jugar. No hay mucha calidad aquí de esta imagen, por desgracia, porque es una imagen que cubre todo el árbol. Pero bueno, claramente es distinto al árbol de misiones que hay ahora mismo en los juegos, ¿vale? Los que hayáis jugado con Francia recientemente enseguida lo reconoceréis que es distinto y es bastante, 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 bastante largo, ¿vale? Pero bueno, ahora vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿vale? Bueno, el árbol está partido en distintas fases. El principal objetivo de este árbol de misiones es utilizar esto como un vehículo narrativo para que crezca la historia de alzamiento de Francia, la centralización del país, desde la Guerra de los Cien Años hasta las conquistas napoleónicas. Y es una combinación de muchos de los aspectos más populares del juego, así que vamos a ver las partes más importantes. Al comenzar la partida se nos saludará con un nuevo evento que nos va a hablar un poco de las guerras de los Cien Años y del estado de Francia. Algunas de esas primeras misiones que vamos a hacer al principio van a lidiar con retomar nuestros núcleos de vuelta de Inglaterra, retomar nuestros núcleos, haciendo que estos núcleos sean más fáciles pedirlos en una oferta de paz y recompensándote con más tierras de la corona, ¿vale? La culminación de este camino, en una vez retomemos Gascuña y Normandía, aseguremos la península de Armórico, llegaremos a la corona de Francia, que es una recompensa que nos va a ayudar a consolidarnos como una gran potencia. Ganamos 10 de proyección de poder, que va a ser permanente, ojito con esto, 10 de proyección de poder permanente, ganamos 25 de prestigio y todo el exceso de prestigio se va a convertir en poder monárquico. ¡Wow! Una recompensa súper, súper, súper buena, nada que quejarme. Al mismo tiempo, en la parte derecha del árbol, nos van a hacer decidir el destino de Provenza, con la elección de pedir a su monarca para una unión voluntaria bajo el mandato francés. Alzando las relaciones, un matrimonio real, teniendo favores y confianza, puedes conseguir un vasallo poderoso. Además, si quieres conquistarles, la recompensa no va a ser una cantidad insignificante de expansión agresiva, sino que además puede que lo quieras aprovechar para conquistar Italia, ¿no? Porque aquí ya ves que te está dando un menos 15% de impacto de la expansión agresiva durante 15 años, pues puedes aprovechar para vaselizar por la fuerza a Provenza y empezar a invadir Italia con un descuento de expansión agresiva, ¿no? Las tierras ducales de Aviñón son una parte, de Aviñón, perdón, son una parte importante de la experiencia y te vamos a dejar decidir su destino durante una parte considerable de la campaña. Vamos a, vas a disfrutar de la dicotomía de la elección en el grupo de nuestro país 4, así que queremos abrir tantas opciones al jugador como sea posible para conformar su mundo, el país, incluso tu árbol de misiones. Así que esta misión te va a dar la elección entre solucionar o arreglar tus relaciones con el Papa y devolver la espada del cristianismo a la Sierta Santa o denunciar a su autoridad y ganar más misiones para conquistar Italia. Bueno, esto ya veréis que está muy chulo, básicamente. A ver, dame un segundo que va a cambiar de música, esto es demasiado pico, quizá. A ver, vamos a poner esto, por ejemplo. Bueno, básicamente este árbol de misiones, chicos, nos deja aliarnos con el Papa y tener una especie de ser como el espada del cristianismo, en plan, chetas al Papa. Mientras te llegues bien con el Papa, si está fuerte vas a obtener un montón de bonus. Por ejemplo, en esta misión, si nos alineamos con el Papa, pues vamos a conseguir más 20% de poder de soldados que animan a aquellas provincias que sean católicas y 10% de influencia papal y 25% de poder monárquico aleatorio. Cada vez que se activa una nueva bula papal, muy loco eso. Y si vamos a encontrar el Papa, pues tenemos que luchar contra él y tal, y conseguimos más habilidad de asedio, ¿no? Bueno, si te alias con el Papa, tus misiones en Italia van a cambiar drásticamente. No vas a estar conquistando Italia directamente para la colonia de Francia, sino que lo harás porque eres la espada por derecho del Santo Padre. Así que va a haber bonus bastante chulos, como por ejemplo en este caso, si estás aliado con el Papa y has conquistado Venecia para el Papa, consigues el bonus de, bueno, la habilidad artesanal veneciana, que te da barcos más baratos, más durabilidad de los barcos. Y Venecia se cargaría su maravilla, que es el Palacio del Dogo, y conseguiría una residencia, un palacio residencial del rey. ¿Vale? O sea que está muy chulo esto, tío, mola un montón. Esto, claro, si te llevas bien con el Papa y estás haciendo las misiones. Si dejas de ser católico, obviamente, pues todo esto se va a la mierda. Bueno, aquí, por ejemplo, nos hablan de la misión de la marca dorada, que puedes hacer que el Papa te corone como gobernante. Y vas a conseguir un nuevo modificador que va a ir evolucionando. Y esta recompensa va a ir creciendo, va a ir siendo más potente conforme conquistes Italia, con cada misión que vayas completando, ¿no? Tienes como tu propia marca, que sería un poco el Papa en Italia. Y está bastante interesante. Hay que dar un montonazo de bonus. O sea, aquí te está dando, por ejemplo, una habilidad de monarca militar. Esto lo vas a tener siempre, por ejemplo, ¿sabes? Bueno, el árbol va a ofrecer un montón de nuevos eventos. Uno de ellos es el tratado de las bolas doradas, una forma de demandar asociación directa del Papa. Si has tenido éxito conquistando Italia para la Santa Sede. ¿Vale? Más pérdida de autonomía y más crecimiento a la prosperidad. Por supuesto, pueden rechazar esto. ¿Vale? Aunque esto traerá consecuencias para ellos en forma de estabilidad, prestigio y pérdida de devoción. El camino termina con la misión de expandir el dominio francés, en el que buscaremos consolidar toda Italia bajo el estándar de francés o papal. ¿Vale? En este caso, pues, el Papa ganaría el cambio a Reino de Dios. Y sería el sucerano de Italia hasta el final de la partida, con más disciplina y más habilidad administrativa. Y Francia conseguiría más influencia para el Anual de Dios, que está muy bien también, ¿no? Obviamente lo que dice aquí, pues, eso, cambiar tu religión católica, pues, mandará un poco a la porra esta parte del árbol de misiones, ¿no? También tenemos misiones con Iberia. Esta misión ahora mismo está un poco bestia. La recompensa, han dicho que igual lo nerfean. Dice que puedes ayudar a Iberia a considerar, a un país íbero, a considerar su poder en la península. Dice que vamos a hablar más de esto en un diario de desarrollo futuro. Yo entiendo que el de la semana que viene, que es el que vamos a hablar de Iberia. O conquistar la región para la corona francesa. Esta recompensa, pues, para que veáis, menos 5% de coste tecnológico, más 15% de incremento de colonos y menos daño de hecho que he recibido. Es muy loco, ¿vale? Pero dice que esto solo te va a servir si conquistas X tierras en la península ibérica y no vas más allá. En plan, creo que si te pasas de 15 provincias ya pierdes esto o algo así, ¿no? Antes de movernos en otras partes del árbol, vamos a ver otros caminos que llegarán a enfrentarte al Sacro Imperio Romano o a los Habsburgo. Vas a encontrar una elección difícil, unir el Sacro Imperio y revivir las ambiciones de Carlomagno o destruirlo y tomarlo todo para ti. ¿Vale? Es un poco restaurar el Imperio Carolingio o tirar un poco hacia lo que hizo Napoleón, no de cargarse el Sacro Imperio Romano. Aquí vemos el legado de Carlomagno, más reputación diplomática. Sería un poco el intentar apostar por hacernos con el título del emperador o el anillo de ser destruido. El camino a ganar tierras diplomáticamente en el Sacro Imperio revelará algunas misiones interesantes. Por ejemplo, tenemos la opción de convencer a ciertos electores de asegurarnos sus votos cuando tengamos más tierras que el emperador, más prestigio y más habilidad diplomática y ganaremos la siguiente recompensa, un diplomático extra y menos tiempo de viaje. Y el modificador de... el evento, perdón, el emperador recibirá un evento de los herederos de Carlos Magno, que es este evento, debemos abdicar el Imperio, usar los medios imperiales para imponer sanciones hacia los franceses o contrarrestar sus reclamaciones. En este caso ganaría nunca Susbelli de restauración de la Unión sobre Francia y perdería un montón de opinión con los electores y en este caso Susbelli solo le vale 20 años. Obviamente, Francia va a ser jugador, Francia vamos a ser nosotros. Aquí, alguno dirá, esto es tope, pero es la IA la que tiene que poderte ganar, ¿sabéis? Y no le van a apoyar los electores, etc. Entonces, yo creo que esto va a estar bastante guapo. Obviamente en un MP, pues quizá hay que nerfear esto o no utilizarlo o algo así, pero bueno. Va a haber otras misiones, derecho de sangre y medios de expansión, interactuarás con nuevas recompensas en forma de eventos y una evolución de grandes proyectos para los propietarios de Leviazán, ¿no? En este caso estamos viendo estos medios de expansión, pues iríamos por el diplomático y el nivel magnífico del Palacio de Versailles ganará un modificador complementario, que es opinión de Basallos, etc. Por supuesto, misiones para petarse Inglaterra, que también está relacionado con misiones coloniales y con misiones con los Países Bajos. En este caso, las pieles de la bahía de Hudson, si no me equivoco, pues conseguimos más bienes producidos allí, brutal. Por esto yo creo que también van a cambiarlo de Inglaterra, ¿vale? Porque estas misiones están súper bien. Yo creo que Inglaterra también va a recibir contenido, o sea, me sorprendería mucho que lo dejaran de lado, ¿no? Aquí recibimos reclamaciones permanentes en la región británica. London pasaría a ser renombrada a Londres. La capital de Londres sería renombrada al dominio francés y conseguiríamos impuestos en Londres. Y además, la Torre de Londres ganaría beneficios suplementarios para nuestro absolutismo y el fervor revolucionario. Y conquistar las Islas Británicas nos recompensará con el evento de las Islas Francesas. Francia gobierna a las olas hasta el final de la partida. Más tradición naval, más culturas promovidas, más cañones de los barcos, que es un modificador nuevo que van a introducir por el siguiente parche. Los ingleses pasan a ser una cultura aceptada. O sea, esto es la hostia. No hay nada que mencionar. Esto es brutal. Esto si los integras en la administración. Y si la otra opción es Francia o bien la suprema, que no se quedará. Es decir, nos da una reducción permanente de coste de conversión de cultura, la habilidad de concentrar desarrollos sin perder puntos y la mecánica única de reducir el separatismo en aquellas provincias en las que concentremos el desarrollo. Aquí el canal, por ejemplo, se renombraría La Mancha. Costa Blanda se renombraría Base Coté. Más eficiencia de comercio, etc. Y ganaríamos un mercantilismo por cada nodo comercial que controlemos en este nodo. Wow. Esto concluye la parte del árbol de misiones inicial, el árbol de Francia B3. Ahora vamos a hablar de nuestra parte favorita, la gestión interna y las misiones de sabor. Vale. Va a haber un nuevo tipo de base yo para Francia. Ya vimos uno nuevo para los otomanos. Pues va a haber un nuevo tipo de base yo para Francia. Los Apanaches. Que he estado mirando, y esto se traduce como los infantes. Creo que es como los apéndices o algo así, pero la traducción sería como los infantes. Que va a ser un tipo de base yo que nos va a poner un poco de desafío hacia la centralización francesa, que es algo que vamos a perseguir hacer como jugador. Conseguir la centralización del Reino de Francia. El deseo de libertad va a ser bastante alto al principio de la partida. Para esto, para que sea una amenaza. Y la misión de Borgoña, de la Liga, del Public Will, ahora va a tener impacto, ya que va a aumentar el deseo de libertad de los baseos franceses por encima de 50. Esto va a ayudar mucho a Borgoña a enfrentarse a Francia. Y bueno, tenemos misiones para desarrollarlos. En este caso, pues veis que nos aportarían más tropas. Nos pagan más dinero. Creo que hay una reforma nueva. Ahora la veremos. Y hay bastantes misiones de sabor. Aquí, por ejemplo, los cañones de bombarda franceses. Pues más serie de ácido y conseguiríamos tres cañones. Y hay varias formas de completarlas. Si tuviéramos a Jamburo, pues, ganando varias veces en el campo de batalla, pues conseguiríamos esta misión antes. Red de infraestructura francesa, pues aquí menos coste de construcción. En aquellas provincias con al menos 25 de desarrollo durante unos años. Las gendarmerías francesas más nos potencian la caballería y su daño moral. Y más profesionalismo del ejército. El evento de la Sorbona, la mítica universidad francesa, que lo tenemos por aquí. Ganaríamos universidad de París hasta el final de la partida con menos coste consejeros y más consejeros disponibles. Innovación y tal. Y aquí tenemos la nueva reforma inicial de nivel 1, el feudalismo francés. Vale, pues que nos habilita ese tipo de vasallo nuevo y somos un reino. ¿Vale? Esto en el siglo XVI lo cambiaremos por la monarquía absoluta francesa. Que bueno, nos ayuda a centralizar el Estado básicamente. Porque mira, centralizar un Estado nos va a dar un desarrollo extra en cada provincia que poseamos en el área. Es muy loco esto también. Y más absolutismo máximo y menos influencia a los Estados. Es brutal. Dice que no podremos cambiar otras reformas en el mismo tiempo. Bueno, nos van a facilitar un poquito las ambiciones francesas. Ya que los mosqueteros franceses ya no van a ser una habilidad abstracta de la era. Ahora vamos a tener una nueva unidad. Los franceses van a tener su unidad única. Van a hacer un poquito más de daño de fuego. Y vas a poder reclutarlos en gran cantidad. ¿Vale? O sea, en torno a un 50% de tus tropas van a poder ser mosqueteros si quieres. ¿Vale? No es como otras unidades que hemos visto en otros países que van a ser como pocos y muy buenos y muy caros sino que los mosqueteros franceses son un poquito mejores y puedes tener simplemente más cantidad. El color dice que van a ser probablemente azul. Y bueno, pues eso podremos reclutar mosqueteros. Y aquí está la nueva habilidad era que es el absolutismo francés. Más 25% de absolutismo. Y están dando a entender, por cierto, que van a re-workear el tema de las habilidades de era, cosa que me parece que tiene sentido porque a día de hoy creo que no están muy actualizadas. Desde luego creo que siempre se escogían las mismas, creo que es un aspecto que se ha quedado un poco anticuado del juego. porque también los países que podían seleccionar eras están como un poco por la cara, ¿no? En plan de que como históricamente estos países se les dio bien en esta época, pues en acceso a un potenciador bastante todo hecho exclusivo y muchos otros países pues no tienen absolutamente nada. Así que me alegro de que vaya a haber cambios en torno a las habilidades de era, a las recompensas estas, porque como digo se había quedado un poquito atrás este sistema, no me acuerdo cuando lo introdujeron, creo que con cuando hicieron las reformas de gobierno y tal, que eso fue por Dharma, creo, pero no me acuerdo, vamos, igual fue con el Mandate of Heaven, con lo de las eras, creo que fue con el Mandate of Heaven, con lo de las eras, pero bueno, como digo, hace muchos años de eso, ¿no? Nos hablan aquí de Colbert, que creo que fue un administrador o algo así. Aquí tenemos un poco la forma de escoger cómo queremos afrontar sus reformas, ¿no? Colbertismo, y bueno, podemos elegir entre cuatro reformas bastante, bastante potentes. Ya que las guerras de religión en Francia, que parece que solo las han enfocado en un par de misiones, lo cual me ha sorprendido, porque creo que es algo súper, súper importante en el proceso de centralización de Francia, en esa guerra, en esas guerras civiles internas por no solo de diferencias de fe, de diferencias de religión, sino también por hacer que la monarquía francesa fuera suprema, que no haya referencias yo que sé a la matanza de San Barton-Gromé, a los huérnos, y tal, me ha decepcionado un poco. Quizá luego hay más eventos o van apareciendo a lo largo de la partida, no lo sé, pero eso es que me ha decepcionado un poco. Pero bueno, obviamente pues podemos hacer un camino católico, un camino de reformado o un camino moderado, más así de tolerancia y tal. Por supuesto, aquí conseguíamos el bonus de Leta Semois, menos impacto de la sobreextensión, que esto tampoco me mola mucho, esta forma, porque Leta Semois yo creo que obviamente es el reino absoluto del reino, esa monarquía absoluta de Francia, pero porque el hecho de que existe la monarquía absoluta en tu país impacta a cuando te expandes al exterior, ¿sabéis? Porque aquí te está dando menos impacto en la expansión agresiva, más eficiencia administrativa para mí tiene más gracia, pero yo creo que lo suyo sería que esto afectase o a la eficiencia administrativa como pone aquí o a la capacidad de gobierno, porque el impacto de sobreextensión en plan, no entiendo por qué, no entiendo qué tiene que ver esto con la centralización francesa, pero bueno, que es como pues si te ayuda a expandirte, pero lo que quiere hacer el tío es dominar sobre toda Francia, no quiere dominar sobre el exterior, no me explico. Bueno, aquí una misión sobre la revolución industrial, pues menos coste de desarrollo hasta el final de la partida, más bienes producidos y más 25% de producción de metales también en estas regiones, obviamente es brutal. Y bueno, si tenemos 40 de desarrollo en algunas provincias, pues también ganamos más bonus. Vamos a echar un vistazo al contenido revolucionario, ¿vale? Aquí vemos la Francia revolucionaria. Dicen que otro de los objetivos de este árbol de misión es que llegas al final de la partida y experimentes la Francia revolucionaria, porque es algo que entienden los desarrolladores que a veces los jugadores pierden la motivación para llegar al final de la partida y que eso tampoco es plan, O sea, que lo suyo es que juegues de principio a fin y disfrutes en todo momento de la partida, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la guerra napoleónica, más seriedad de artillería, más velocidad de movimiento, más tradición del ejército. Crear estados clientelares nos va a dar vida de proyección de poder, subyugación de los alemanes, más eficiencia administrativa, más fervor revolucionario. En fin, las misiones van a tener que ver con la guerra peninsular invadir Italia, lo recompensan con nuevas herramientas. Extraídas de las ideas nacionales de aquellos países que conquistes, en el caso de España, por ejemplo, recibirás un 10% de incremento de moral de tus ejércitos y la cosa es que cuando completas esta misión, los vasallos que tengas en estas regiones pues cambiarán para parecerse al tuyo. Y aquí, por ejemplo, vemos una España napoleónica como su color se asemejó un poco al de la Francia revolucionaria. La parte conquista termina con esta misión que es la supremacía francesa en Europa. Menos 5% de coste de todos los poderes y podemos volver a tirar la era dorada. Y también podemos ir el camino napoleónico de los asuntos internos y recrear algunos de sus logros, por ejemplo, entrar a la Guardia Nacional, reclutar gente en más, etc. Y aquí, por ejemplo, vemos el código civil de los franceses, una especie de constitución. menos 100% de coste de expandir administración, más 5% de firma revolucionario y expandir el coste de expandir la infraestructura va a ser más barato. Y luego tenemos un nuevo grupo de ideas. Antes teníamos un único grupo que tenía que ver un poco con la que mezclaba un poco la Francia monartica y la Francia revolucionaria y era un poco raro. Pero bueno, aquí las ideas de Francia, una reputación diplomática y más 20% de soldadesca al inicio, al completar al menos 10% de coste de desarrollo. Primera idea de elecciones de los 100 años, más tradición del ejército, más moral. El tahil, más impuestos, menos coste de los impuestos de guerra, más progreso de reforma y menos malestar nacional con los estados generales. El primer ejército, ¿cómo se llamaba en español? El primer ejército permanente de Europa, más disciplina. Los principios de comercio de los nativos, menos levantamiento de los nativos y más asimilación. El derecho divino a gobernar, menos 10% de coste de creación de cobre y más 5% de absolutismo. Y las fortificaciones de Baubán, más defensividad y más daño a la guarnición o menos daño a la guarnición, algo así. Y estas son las ideas de la Francia revolucionaria. Alguno dirá dónde es el Elan, no os preocupéis, el Elan está aquí. Más febrero revolucionario, menos coste de tratamiento severo, más habilidad de asedio, tribunal revolucionario, menos 10 años de nacionalismo, el Elan más 15% de moral y más 5% de daño de moral, mandatos territoriales, más eficiencia de producción y menos inflación, libertad, igualdad, fraternidad, más tolerancia de los herejes y de los heréticos, la ley de Jordan, más recuperación de manpower, tácticas napoleónicas, más tácticas militares y más ganancia de entrenamiento y ambiciones europeas menos 20% de creación de poder. es brutal, no sé, están súper súper bien. Y eso es todo por esta semana, eso, como digo, me hubiera gustado ver quizá un poquito más de cosas con el tema de las ganas de religión francesas, pero en general súper mega contento con este árbol de misiones, es brutal, pinta súper divertido, todos los que hemos visto hasta ahora pintan súper súper divertido, tengo un montón de ganas de jugarlo, yo entiendo eso, que el derece salda por abril o así, pero bueno, ya lo veremos, a ver también ganicas de, obviamente la semana que viene, a ver qué hacen con España y a ver también un poquito pues qué meten con el parche, ¿no? Poco más que decir, chicos, cuidaros mucho, nos vemos en el siguiente vídeo, chau chau.